Los gobiernos regionales están autorizados por el Gobierno Nacional para dialogar con los coordinadores de las manifestaciones en cada departamento. En Arauca se iniciarán los diálogos con las organizaciones sociales. El Gobierno Nacional autorizó a los gobiernos regionales para que se adelanten diálogos con los voceros que realizan las protestas en cada departamento del país con el fin de levantar las diferentes manifestaciones. En reunión que celebró el señor Presidente de la República con los gobernadores y alcaldes de ciudades capitales, les delegó la tarea y les pidió el favor de que se adelantaran diálogos con las personas que se encuentran adelantando manifestaciones en todos los rincones del país. En muestra de ello, en el departamento se ha avanzado en el acompañamiento al diálogo con los jóvenes en los municipios del departamento. Y hay otro pilar o otro norte que es el diálogo hacia las regiones, que es hablar con los gremios, con los sectores representados en los sindicatos, en las instituciones, para mirar salidas negociadas, para adentrar a diálogos, para buscar posibles soluciones. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Uriel Peña, manifestó que en el departamento de Arauca se dará inicio a este diálogo a través de la oficina de paz. El caso particular del departamento de Arauca, estamos atentos y hemos venido dialogando con cada uno de los sectores donde se han generado algún tipo de manifestación, a través de nuestro asesor de paz, a través de la Secretaría de Gobierno, con diálogos directos con el señor gobernador, a través de vía telefónica, e incluso en este momento que se está viviendo un paro cívico al interior del departamento de Arauca, que está un poco más fuerte en el sector del Piedemonte, pues como gobierno departamental hemos estado comunicándonos con ellos, estamos por directriz de nuestro gobernador prestos a la señal de ellos para sentarnos a dialogar, para buscar alternativas, para servir de intermediarios con el gobierno nacional, para buscar una pronta solución a esta situación que está afectando a cientos de productores, comerciantes y habitantes del departamento de Arauca. El funcionario aseguró que con las organizaciones sociales se vienen adelantando algunos diálogos, solo se espera la fecha y la hora por parte de ellos. Bueno, hemos venido dialogando, ellos están en un proceso de estructuración y de ajuste a temas internos, y estamos a la espera de que nos indiquen fecha, lugar y hora para que podamos enviar una comisión desde la Secretaría de Gobierno, desde el gobierno departamental, en cabeza incluso del señor gobernador, para entrar a generar los diálogos pertinentes, para evaluar las peticiones, para mirar la ruta, las posibles respuestas, para servir de enlace con el gobierno nacional y para buscar una salida pronta a la situación que se viene presentando en todo el departamento y en el territorio nacional, desde lo que podamos aportar desde el territorio departamental. Los corredores humanitarios han insistido por parte de algunas fundaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Bueno, los diálogos de corredores humanitarios están activos desde que empezamos a hacer un trabajo compartido con instituciones, con ONGs a través de nuestro asesor de paz para el tema del ingreso y el abastecimiento de combustible, víveres y alimentos en el departamento de Arauca y ellos continúan en diálogos permanentes buscando alternativas. Sabemos que la situación viene un poco más compleja, pero esperamos que los buenos oficios, la receptividad de las personas que están dirigiendo este tema, el compromiso de la dirigencia política, podamos todos llegar a un punto de encuentro para que esta situación, los efectos negativos sean los menos lesivos posibles y que busquemos una alternativa de solución y de construir país entre todos. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que en las próximas horas se adelantará un consejo de seguridad donde se definirá si entra a despejar las vías del departamento de Arauca con el escuadrón móvil antidisturbio de la Policía Nacional, ESMAD.